La economía está descarrilada y el mundo entero se hunde en una inflación que elevó el precio de los alimentos, los combustibles, los artículos eléctricos e incluso los medicamentos. Estados Unidos ya entra en recesión mientras su tasa de interés no para de subir afectando a todo el planeta. Sí, una gran crisis y para Elon Musk una crisis aún peor está por venir. Pero lo más impresionante según Musk es que esto puede ser algo bueno. Pero usted se podrá preguntar, ¿cómo Musk puede encontrar que una crisis mundial que podría incluso empeorar? ¿Podría ser algo bueno? Bien, eso es lo que veremos en este video. Bienvenidos a Latin Markets, tu canal de información y educación económica. Recuerda suscribirte a este canal y ayúdanos reenviando este video a tus amigos. La crisis actual puede volverse aún peor y Elon Musk piensa que esto podría ser bueno, pero es posible que esta afirmación tenga fundamentos sólidos y justificables. Bueno, se puede decir que sí, pero donde esta polémica surgió una vez más fue de un comentario de Musk en un momento en el mundo donde las personas están sufriendo con ingresos cada vez más bajos y grandes dificultades, incluso para hacer una simple compra en un supermercado. El comentario polémico de Elon Musk, para variar, viene de una de sus conversaciones que Musk tiene con sus seguidores en Twitter. Y el internauta le hizo la siguiente pregunta, ¿usted sigue pensando que estamos cerca de una recesión? A lo que Musk respondió de una manera impactante y curiosa. Creo que sí, pero esto en verdad es algo bueno. Le ha estado lloviendo dinero a los tontos demasiado tiempo y algunas quiebras tienen que ocurrir. También, la política de quédate en casa ha creado el pensamiento en muchas personas de que trabajar no es necesario. Será un rudo despertar, pero inevitable. Simple respuesta de Musk, pero ¿qué significa esta extraña frase de le está lloviendo dinero a los tontos? La respuesta también es simple. Probablemente Musk se estaba refiriendo a la expansión monetaria sin precedentes de los Estados Unidos, que tuvo lugar como respuesta a la crisis sanitaria de los últimos dos años. Esta expansión monetaria e impresión de papel sin respaldo fue una política keynesiana, con trillones de dólares sin dinero arrojados en la economía estadounidense y mundial. Esta expansión monetaria es señalada por los economistas como la principal razón de la inflación que azota no sólo a los Estados Unidos, sino que también a América Latina, Europa e incluso los países asiáticos. Esta expansión se produjo como una medida tomada por los gobiernos para mantener las economías a flote y cuyos países se cerraron para detener la propagación del virus, en la que millones de personas fueron obligadas a quedarse en casa sin poder trabajar. Los gobiernos, de alguna manera, necesitaban apoyar a las personas con sus necesidades para poder comprar lo básico y necesario, principalmente comida, pero hubo importantes efectos secundarios. La demanda de productos se mantuvo alta en todo el mundo durante el 2020, pero no fue acompañada por la oferta de que muchas industrias cerraron y millones de empleos se perdieron o se disminuyó la producción, quedando a media marcha las empresas y los inventarios se comenzaron a agotar. Esto fue un fenómeno global y cuando se tiene una demanda en alta y oferta en baja, genera por lo tanto aumentos de precios e inflación. Sumado a ello, las cadenas de suministro, como de semiconductores, aún no vuelven a los niveles prepandemia que tenían antes de marzo del 2020, cuando estalló esta crisis sanitaria, lo que sólo agravó la situación de esta inflación galopante. Existe una solución, que es la tasa de interés, y el banco central estadounidense ya ha declarado que aumentará esta tasa hasta que la inflación esté en un nivel satisfactorio. La inflación no es el único problema de esta crisis, ya que la recesión también ha llegado a los Estados Unidos. Inflación más recesión es un completo desastre, generando la temida estancación, la mayor pesadilla de cualquier país. En un escenario tan malo, el desempleo sería un factor que derribaría la economía, ¿no? Bueno, en realidad no. Y aquí viene otra parte de la polémica afirmación de Elon Musk, que una recesión en este momento sería algo deseable. Y si volvemos al tuit con eso de la política de quédate en casa, ello engañó a las personas y les hizo pensar que en realidad no necesitaban trabajar. Todas ellas ahora tendrán un duro despertar. Esta afirmación parece una locura para Hispanoamérica que vivimos con una alta tasa de desempleo y graves crisis económicas como la de Argentina, la de Perú y pronto la de Chile. Nuestra realidad no es la realidad de Estados Unidos y la afirmación de Elon Musk solo hace sentido cuando se refiere a los Estados Unidos y principalmente desde el 2020 hasta hoy. La tasa de desempleo del país de América del Norte está en solo 3,6%, un nivel muy similar a lo que fue en el año 2019 antes de todas estas crisis. El mercado de trabajo está a niveles espectaculares, pero que adicionalmente se está viviendo un cambio histórico en la que de un día para otro se pasó de un empleo presencial a uno de home office, aunque claro, mayormente en empresas de servicios. Volvemos luego de esta pausa. Brasil, el mayor mercado de América Latina con 215 millones de habitantes y el sexto país con mayor población y territorio del mundo. La décima mayor economía del planeta con 30 millones de empresas. Principal destino de las inversiones de Chile y países de Hispanoamérica. Hub tecnológico con el 60% de todos los unicornios de América Latina. Exportador de petróleo y rico en recursos hídricos y energéticos. Segundo mayor exportador de proteína animal y soya del mundo. Séptimo mercado consumidor del planeta. Principal destino turístico de América Latina. La Amazonía ocupa el 58% de su territorio, siendo la mayor reserva virgen y protegida del planeta. Su gente, cálidos, acogedores, alegres y pujantes, hacen de Brasil no solo el destino de tus vacaciones soñadas, sino que también el destino soñado de tu vida y negocios. Brasil crece cada año. No te quedes fuera. Ven y crezcamos juntos. Millones de personas comenzaron a trabajar directa y cómodamente desde sus hogares, sin tener que sufrir con el tráfico y horas de transporte extenuantes, pudiendo organizar sus propios horarios. Pero estos días de home office comenzaron a terminar. En 2020 y en buena parte en 2021, se creía que esta manera de trabajar directamente desde su casa había llegado para quedarse, y hasta en las grandes empresas el trabajo presencial se creía que no volvería. Grandes corporaciones como Apple, en marzo de este año, revelaron sus planes para volver al trabajo presencial tras dos años de home office absoluto. Este cambio a presencial, aunque diferente de lo que era antes con empleados trabajando en oficinas de solo tres o cuatro días de la semana con un día de su lección y el resto en casa, no fue del agrado de los empleados de Apple ni de las otras empresas. A principio de mayo, contrario a la decisión de la empresa de hacer trabajo presencial obligatorio nuevamente, Ian Goodfellow, director de la compañía Machinolini, simplemente renunció porque no quería volver a trabajar fuera de lugar. Esto puede ir en contra de la afirmación de Elon Musk, de que los estadounidenses pueden haber olvidado que para ganar dinero necesitan trabajar duro y las solicitudes de renuncia voluntarios parecen ser una tónica constante en los últimos tiempos en los Estados Unidos, con trabajadores, o mejor dicho, ex trabajadores, pidiendo su renuncia para obligar de alguna forma a los empleadores a pagar salarios más altos, exigir menos a los empleados y mejores condiciones de trabajo. Solo en septiembre del 2021, unos cuatro y medio millones de norteamericanos renunciaron voluntariamente y también ganó notoriedad durante el año pasado un movimiento social, por decirlo menos, peculiar, que se titula Movimiento Antitrabajo, que está presente principalmente en foros de internet donde los usuarios critican a sus antiguos jefes y exigen salarios mayores. Un reportaje de la BBC relató este fenómeno e incluso entrevistó a una de los participantes del movimiento que afirmó que la renuncia tuvo un sabor libertador después de que ella vivió los momentos más estresantes de su vida mientras trabajaba. Todo este movimiento demuestra la teoría de los Musk y que existen muchas ofertas laborales sobrando, pero que no cumplen las exigencias de los trabajadores. Empresas especialistas se estiman en al menos 10 millones de puestos de trabajo vacantes en los Estados Unidos. Esos empleos disponibles ya estaban siendo mostradas a finales del 2020, pero en ese momento se cree que la ausencia de trabajadores se debía al generoso apoyo de emergencia del gobierno por la pandemia y el miedo a contagiarse. Los bancos de ese país temen que este fenómeno no sea pasajero y que representa una nueva versión de un estilo de los norteamericanos y que sería una gran amenaza para el futuro económico, ya que los Estados Unidos hoy ya están en plena recesión. Pero si las personas están renunciando espontáneamente, ¿cómo es que se están sustentando? Se ha notado este fenómeno que la mayoría de la gente ya tenía alguna reserva financiera o apoyo familiar que los ayudan a tomar la decisión de renuncias. Y aquí viene otra parte importante del argumento de Musk sobre por qué es positivo que llegue a una crisis peor. A lo largo del video explicamos cómo la inflación actual fue creada corroyendo las finanzas de los hispanoamericanos, los norteamericanos y de todo el mundo. Para Elon Musk, una manera de resolver la inflación sería precisamente con una crisis. Para él, las empresas que están pasando las dificultades financieras no sobrevivirán a una inminente crisis global y de esta forma pararán de existir y reducirán el consumo ineficiente de recursos. Pero lo que sigue con este argumento es su afirmación de que la crisis durará de 12 a 18 meses. Para el hombre más rico del mundo, cuando una economía alcanza un nivel de prosperidad y de crecimiento muy alto, esto genera un mal uso de recursos, además de hacer que la gente gaste en forma desenfrenada productos que no son tan necesarios. Elon Musk tampoco ahorra críticas o Joe Biden, presidente de los Estados Unidos. Para el dueño de Tesla, el gobierno del octogenario Biden parece no hacer nada para enfrentar la crisis y quien más está preocupado del aborto y la teoría crítica que del bienestar de su población, al contrario de su predecesor. Biden fue responsable de imprimir dinero desorbitadamente. Para el billonario, el gobierno no debería haber inyectado trillones de dólares en la economía sin tener respaldo financiero de ningún tipo. Las previsiones de Musk sobre la economía suelen tener un buen grado de precisión, ya que él había predicho claramente en el 2022 sobre un empeoramiento de la economía mundial. El Banco Central de Estados Unidos ya reconoció la llegada a la recesión, pero incluso, ante este escenario caótico que asusta a los más pobres del mundo, ¿por qué Elon Musk insiste en que una recesión en estos momentos sería algo bueno? Porque para él, una recesión haría que los recursos naturales y humanos sean más eficientemente aplicados, porque serían más escasos. Diferente del momento actual donde él cree que actualmente los recursos están siendo desperdiciados y mal utilizados por la economía mundial, generando un consumo desenfrenado y desordenado por la economía mundial, empujando un aumento de la inflación conocida como el impuesto de los pobres, ya que a ellos es a los que más golpean. Esta crisis perjudicaría, tal como se está viendo, a nuevas empresas que prometían ideas revolucionarias y que ahora están luchando con un escenario inflacionario y un futuro incierto por una nueva crisis. El consumo de recursos y gastos sería controlada, las economías del mundo bajarían su ritmo, se retomaría el ahorro y se gastaría menos. Se realizarían nuevas inversiones de forma más racionales, creando empresas sólidas y ajustando la salud de la economía con crecimiento más próspero y estable en el tiempo. Según Musk, la crisis actual de gastos excesivos e innecesarios creó deudas a punto de explotar y siempre una crisis precede a un nuevo ciclo de crecimiento más próspero, cuyos gastos serán más controlados e inversiones más prudentes, generando nuevas contrataciones y mejores sueldos, haciendo que la economía vuelva a crecer a un nivel más alto que el anterior. Como ha sido la historia de los últimos 200 años, periodo en el que pasamos de un 90% pobreza en el mundo a sólo un 7% actualmente. Pero la visión de Elon es la visión del hombre más rico del mundo. Para él es muy sencillo decir que una crisis es necesaria para que la economía del mundo se arregle, pero explicar eso para una madre familia que necesita contar las monedas para hacer la compra del mes ya es una historia muy diferente. De una forma u otra no parece que la crisis terminará el próximo mes o de aquí a tres meses, pero la economía volverá a su ritmo y tan sólo queda esperar que sea pronto y sin más sufrimientos para los más pobres. ¿Y a ti qué te parece la opinión de Elon Musk? ¿Piensas que ya estamos en recesión? ¿Cómo te está afectando a tu familia y a tu país la situación actual? ¿Y qué está haciendo tu gobierno para preparar tu país para potenciar la creación de nuevas empresas y mejores desempleos? Si te gustó este vídeo marca un me gusta y ayúdanos enviando este vídeo a tus amigos y familia y danos tu opinión, cuéntanos dónde estás y escribe tus sugerencias. Muchas gracias. Gracias.